Hoy vamos a volver con los temas recurrentes de Jorge Pardez y vamos a empezarlo con una frase terrible. La guerra está declarada. El gobierno de los jueces se va imponiendo. La llegada de Carlos Rosencrantz y Juan Carlos Maqueda a la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, compartiendo un auto blindado, arroja más leña al fuego, nafta más que leña. Los medios de comunicación concentrados construyen un escenario de caos que más allá de la cuota de realidad que pueda tener el caos que describen en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, son claramente expresiones de, en este caso en particular, de uno de los bandos, que es la Corte Suprema de Justicia. Es una guerra declarada, una guerra fría casi, podríamos decir, en la que los cortesanos, cuestionados por la opinión pública, con una reputación en declive, salieron a usar un tema tan sensible, tan sensible como el narcotráfico para llevar harina a su costal. La lectura de esa foto con 120 jueces federales, en Rosario, en la Universidad de Rosario, la avanzada sobre la que hablamos la semana pasada, sobre el Consejo de la Magistratura, muestra la jugada. Movió la dama. Movió la dama. Por otro lado, un alfil solicito, el juez Martínez de Giorgi, ¿se acuerdan? El juez Martínez de Giorgi es el mismo, hago la salvedad, que allanó la Asociación Madres de Plaza de Mayo un jueves, antes de la histórica marcha del jueves, y claro, Ebe magistralmente le hizo ole, lo sorteó, y terminamos todos en la plaza, se subió, le dio indicación al chofer para que se suba a la vereda, salió, y miles y miles de personas, como hojas de árbol, como racimos de uvas, iban bajando de los edificios y llenando la Plaza de Mayo. Fue un hecho épico, épico. Ahí estuve volviendo con Amado Vudú, con Gabriel Mariotto, con Luis de Lía, todos volviendo a la plaza, acompañándola a Ebe, que Martínez de Giorgi se tuvo que guardar el allanamiento. ¿Arrugó? Arrugó, por supuesto, por supuesto, con Ebe arrugan todo. Bueno, ese Martínez de Giorgi les decía, que mandó a pedir, mandó a pedir la causa más peligrosa para el macrismo, que es la que está instruyendo el juez Ernesto Kreplak en La Plata. Claro que Kreplak se va a negar, a entregársela, pero algún tribunal de alzada, alguna de las cámaras, la de Bruglia y Bertuzzi, por ejemplo, se ocuparán de manotearla para que duerma el sueño de los justos en Comodoro Pi, y seguramente terminen cajoneándola, terminen desprocesando a Villena, no va a prosperar el procesamiento que está por salir de Vidal, y toda la compañía. Seguramente, seguramente la embromen. Claro, ¿cómo no habrían de ocuparse del trabajo sucio Bruglia y Bertuzzi? Si la propia corte dictaminó que sus traslados, los de Bruglia y Bertuzzi, ¿por qué los traigo a colación?, estaban más realizados, pero los mantuvo en su cargo. Hasta tanto se han designado nuevos magistrados con concurso y acuerdo al Senado, decía la resolución. O sea, los dejó pese a la ilegitimidad de su designación. ¿Cómo no va a hacerlo la corte si dos de sus miembros, el presidente y el vice, también fueron designados por decreto, y aunque el Senado los haya legalizado, como decíamos la vez pasada, y como dijo Cristina, la ilegitimidad, no me sale esa palabra, la ilegitimidad que aceptar esos cargos le confiere, justifica que sostengan la ilegitimidad de Bruglia y Bertuzzi. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo hicieron, mejor dicho? ¿Para qué en momentos como estos, tenerlos dispuestos a hacer el trabajo sucio? Claro. Es una jugada de ajedrez, por eso decía Mueve la rama. Si total se quedan con el Consejo de la Magistratura y no hay jury de enjuiciamiento que prospere, ni jueces probos que puedan sortear el poder omnímodo que están generando. ¿Se entiende por qué decimos el gobierno de los jueces? Vienen por todo y se lo están quedando. Escuchemos cómo una de las personeras de estas infamias adjudica a Cristina Kirchner las estrategias que ellos mismos despliegan y consuman la infancia. Escuchémosla a la señora Stolbizer. La foto es muy fuerte, sin ninguna duda, y hay un mensaje muy claro, nada menos que de un poder del Estado haciéndose cargo de uno de los problemas más graves que hay hoy en la Argentina. No es la primera vez, la Corte dio un mensaje muy fuerte y muy contundente a fin de año cuando declaró la inconstitucionalidad de la ley impulsada por Cristina Kirchner siendo senadora para modificar la composición del Consejo de la Magistratura y estamos en medio de toda esa discusión. Además, lo que tenemos que preguntarnos es por qué la obsesión del kirchnerismo, de la vicepresidenta por el Poder Judicial. No hay duda que tiene que ver con su propia situación judicial, con la de sus hijos, y esto es lo que hace que ellos no vean límites, absolutamente nada, y han intentado por todos los medios con una ley declarada inconstitucionalidad, pero recordemos que antes dictaron otra para que los jueces fueran directamente jueces electivos. Ellos tienen esa concepción del poder. Gano elecciones, me quedo con todo. Y eso es lo que han buscado siempre y lo intentan con la Corte. La Corte lo que ha hecho sin duda es dar un mensaje muy, muy fuerte y me parece que lo que debemos es apoyar todo lo que implique hoy un mensaje de independencia del Poder Judicial. Margarita Stolbizer, está esquizofrénicamente, como decía acá un amigo, está esquizofrénicamente hablando en espejo. Lo que ellos hacen, lo que ellos hicieron, lo están adjudicando, se lo están adjudicando a Cristina. Pero es una estrategia, ni siquiera es una esquizofrenia... Hay que advertirlo de ese modo. Exactamente. Es esquizofrénico, pero es planificado. Margarita Stolbizer es un claro ejemplo de cómo se articula esa estrategia de acusar al otro de las acciones cometidas por ellos. En lo que han hecho desde que llegaron al poder en 2015, con eso de la pesaderencia, del se quedaron con un PBI, hasta todo el sistema de denuncias que arbitraron y persecución a dirigentes políticos del kirchnerismo. Es parte de la estrategia. Eso hizo el PRO. Stolbizer emuló con las denuncias contra Cristina y su familia, que van cayendo todas una a otra por inconsistencia. Emuló al PRO. Un ejemplo de la producción de la nata con Marijuán para excavar media Patagonia para encontrar el PBI enterrado que nunca podrían encontrar, pero que le fue absolutamente el espectáculo funcional y que partió de una denuncia de esta señora. Partió de una denuncia de esta señora. Ella usó esta vocación persecutoria para retornar a la política y mendigar un escaño en el Congreso, porque había quedado afuera. Ella, al igual que Ocaña, vive de estas estrategias, de esta miseria, de mendigar espacio y ser funcionales a estas monstruosidades. Esos son la señora Stolviser y la señora Ocaña. Ellas defienden a la Corte y hacen apología de sus ilegalidades, porque son parte de un plan que podría ser sistemático de persecución y estigmatización o no. No importa si es sistemático o no. En función de mi análisis, sí, importa una cosa o la otra. Lo cierto es que cada uno de los factores les es funcional al otro. Es como que la implementación entre ellos, lo que haga la Corte le sirve a la Stolviser, lo que haga Stolviser le sirve a Macri, lo que haga Macri son funcionales. Si es sistemático es mucho más grave y si no es sistemático también es grave. También es grave. Una de las novedades del sábado a la noche, y con esto voy terminando, fue un tuit del diputado Leopoldo Moró. Ahora es contra él y contra la bicameral el ataque sistemático. Se los leo. Quiero ser textual con lo que dijo Leopoldo porque me parece de una gravedad inusitada. Ruido de hojas. En los próximos días se pondrá en marcha un operativo de denuncias judiciales con complicidad mediática que tiene como objetivo desacreditar el accional de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los servicios de inteligencia que contribuyó a desnudar el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia democrática de nuestra patria. Los que fueron socios de la banda de espías de Marcelo D'Alessio, las que fueron compañeras o compañeros del superespía Alan Ruiz en el Ministerio de Seguridad de la Gestión de Bullrich, los que ordenaron espiar a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan, los que pedían una gestapo para perseguir sindicalistas, los que autorizaron instalar bases de espionaje en el AMBA para espiar desde comedores comunitarios hasta militantes de partidos políticos, los que hicieron vigilar a periodistas, incluso colegas, los que espiaron médicos y enfermeras en el Hospital Posadas y los que están nombrados en el informe final de la VICA como responsables de lo que denominamos el Estado mafioso y son autores de vulneración de los derechos y garantías de centenares de ciudadanos y de igual número de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, religiosas y comunitarias, vienen como ocurre con toda organización mafiosa por su vendetta. Nosotros seguiremos. En el ejercicio de las facultades que nos confiere la ley defendiendo la privacidad de los argentinos, el derecho de los abogados a que no se vulnere la confidencialidad con sus detenidos, si algún medio, alguna asociación profesional o el propio recinto del Congreso donde pedimos acudir, si lo requieren, ahí estaremos porque si queremos una democracia fuerte, este periodo de infamia también necesito nunca más. Así estamos, amigos. Vuelvo a alertar a nuestros oyentes, y esto lo digo yo, no lo dice Leopoldo Moró, vienen por todo y aclaro, todo es nuestra vida. Leopoldo Moró, Gracias.